No se, no se, no se, no se, no se. Joder, tenemos que ir a la vieja unzanzade caminando. Si, vamos para acá, bien. Si, vamos para acá, bien. Si, vamos para acá, bien. Si. No, no, hasta acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chorros, cientos mil cofres. Recojo todos los que no agarran. Estoy bien. Cada vez que tiene cicatrices en vez de cara, cree que tú y yo buscamos lo mismo. Deberías venir a verme para que le eche un vistazo al artefacto que has recuperado. De hecho, de hecho, la misión principal también nos lleva para allá. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ya podemos ir a Russian Commonwealth. Esta misión que tengo seleccionada ahorita Es de la Historia principal Vamos a ir a hablar con Patricia Tannen, pero antes Vamos haciendo la carroña snipe De la sub Ok, nada más hay que buscar Carroñero Y aquí en el mapa nos va a decir más o menos Donde jodidos Ok, tenemos que ir a la derecha Un chingo, hacia la derecha Si no, Wokka no tan exagerado Por el camino, pues, acá Se hacía en el camino Si, Wokka se quería subir A la Mustang No, pues no Eres el matón, cabronazo Ya nada más ven algo Y luego, luego lo quieren matar, cabrón Y luego cuando llega la hora de matar jefes O algo chido Ya no tienen balas O, ay, se me acabaron Y mi arma más chida ya no tiene balas Es que te tengo balas, amigo Tú, pero los demás no Oye ¿Qué nos generan los balas? Debes ser el único que genera balas, güey Siempre les dejo ahí Si acercas a mi torreta, jefes Y ahí te recarga la salud y las balas Te he gastado cinco puntos de habilidad Para que ahora suceda esta magia Bien hecho, bien hecho Vuelves a ser más o menos útil Tiene que poner los hilos Porque en Melania Seguí disparando ¿Qué dijeron que se van a matar? ¿Qué dijeron que dos a tres madras se van a matar? ¿Qué esperabas? Pues son más grandes y fuertes, güey También, ¿qué crees? Que te dieran 50 Y apenas ya te murieras Si antes de ir Te llegan por la espalda Y te van a destripar, güey Un arponazo de cola Arrancar el carráneo Ah, miren Ya que estamos aquí Vamos a buscar Scooter nos mandó Buscar piezas de repuesto Dice que Con tantos vehículos que destruimos Que ocupan más piezas de repuesto Y da la casualidad Bueno, no da la casualidad Está todo frenado De que es junto con las carruñas De la submachine Vamos a hacer todo junto Bueno, voy a hacer Porque ustedes ya están tonteando Ya están ya oliendo las flores Mientras yo estoy acá Echando los naves Hay una torreta Escucha una torreta Que estoy muy petrocha Y brillen verde Agárrenlo Quiero la de combustible Sí, es para Lo que nos encargaron No, rayos Para andar buscando la Ya vale, Omar Y luego el Jess comiendo mocos Ahí sigue el Jess Sí, güey Sí, ahí mero Ahorita vuelvo a comprar algo No mame Me costaste 65 mil Leyes Me vuelves a pedir Que te compre algo No, cabrón No te compres nada No, pues no Me dejó morir Estaba ahí enfrente Y andaba ahí tonteando No, güey El motor Pero estamos buscando La carroña Del sniper Del sniper De la Suta Que me voy a quedar Por el Jess No me levanto No, manches Morirme Me sale bien caro Yo tengo más de un millón En créditos Y cuando me muero Me tumban Pero a lo pendejo Este cuarto Sigan buscando Bueno, vamos haciendo La carroña del scooter Que estamos aquí Bueno Piezas de segunda mano Esa es aquí Donde estamos Regresen La pared una vez Acabarla Porque ya estamos ahí Ahí donde están En esa área En esa área Por ahí busquen Cosas que brillen en verde Aquí hay algo en verde Pero yo no alcanzo A meter No seas bestia Este, pues lo viste A través de la estructura Del edificio No te puedes meter En esos edificios Aquí hay otro Oye, ahí encontré Otra Para el scooter Dice Sí Bien, muy bien Aquí hay otro Y nada más falta Un guardarrabos Ah, que caray Comúnmente conocido Como salpicadera trasera Aquí Ah, pues es un guardarrabos Algo que brille En verde No saben La tos y castrante Que es hacerte Millonario En juegos Como estos Para que me dejen Morir No, no se me va a olvidar Le compré Un pinche modificador De estúpida clase De cuarenta y tantos mil Güey Y ahora me salió Bien caro morirme Güey A ver si puedo Comprar algo Cabrón Busquen, busquen La cosa esa Que brille en verde Y que es para Los carros Del scooter Que nos encargó Tiene que estar por aquí Pongan el mapa Ahí van a ver Donde está el rombo Tiene que ser alrededor De ese rombo Es un rombo De lugar No de objetivo Ahí está arriba Además ya apareció Ya acabamos con esto Ahora vamos a la carroña De la SMG Que es aquí A la vuelta Bajando por el cañón A ver si a la derecha Ahí está Ya marcó Ya todas las lechitas Hey ¿Escuchan? Sí, jefe Ay, tú Te daste pato Cuando hable Güey Porque es especial Calabrón Que le dé de pateadas A su audífono Carísimo Es que es capaz De salirse Uy Como todos le digo Una vez que sí Oye, esto da menos de marca Qué pedo Mirad lo que ha traído La carroña Acabo de activar Acabo de activar Esa es la visión de carroña De la Su audífono Ahí duele El cabrón No es 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 Yo le di la vuelta Por otro lado Amigo Estabas allí A 5 metros De pie No es Chunkis No es No le disparen Ya no le disparen Ay qué obediente Eres 10 65 Joder Mil Bien.